Hola, pues me llamo Edgar y soy bien afortunado porque tengo una novia bien hermosa, se llama Janet y nació en Texas, tiene 19 años, bueno casi 19 años, tengo 21 y puedo decir que soy el chavo más feliz de todo el planeta, porque mi novia me hace simplemente feliz, es la mejor chava que pude haber conocido en todo el mundo y aparte pues me la paso super chido cuando estoy con ella y pues ya voy a cumplir un año con ella, que chido, es el mejor año que he tenido en mi vida y pues quería que, no sé, hacerle unos videos para que supiera cuánto la amo y pues que tan grande es el amor que siento por ella, pues no sé, está bien chido que después de un año el amor siga creciendo y siga haciéndose más intenso y todo, está bien chido porque pues ahí te das cuenta cómo es el verdadero amor, yo antes pensaba que una persona no se podía enamorar de otra persona bien distinta pero estaba bien equivocado, ahora me doy cuenta de que sí se puede y que pues a veces, bueno en mi caso fue lo mejor que pude haber hecho, enamorarme de alguien que no es como yo y ya wow, se siente bien chido estar enamorado y más cuando eres una chava como mi novia que se llama Janet y pues eres mi princesa y te amo bastante y pues no sé, de regalo de un año que estás conmigo, te quería, este, no sé qué quería, este, estaba pensando pero no se me ocurre nada, te quería regalar algo pero no se me ocurre nada, este, vamos a ver, déjame pensar un minuto a ver qué se me ocurre para obsequiarte ay no se me ocurre nada, bueno, qué te parece si te regalo, qué te regalo mi amor, estoy buscando una canción pero no la encuentro, chale, chale, tenía que haber preparado primero la canción, verdad bueno no, esa no, porque no está chida, no rifa, mejor vamos a ay, Janet, no sé cuál poner este, ay, te quería poner una canción para bailarte acá, sexy, que digas, oye, ese es mi novio, pero no encuentro ni una este, chale es que no tengo música que se baile a ver a ver si te gusta ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!